Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a invitar a Zoé Robledo, director del Seguro Social, para que les dé a conocer qué piensa sobre esta responsabilidad, sobre este encargo, no necesariamente cargo, sino el sacar adelante al Seguro Social, que es una institución fundamental, muy importante, y rescatar, esa es la palabra, esta institución como otras, como se tiene que rescatar y se está haciendo al gobierno en su conjunto, porque son instituciones plagadas de corrupción y se están limpiando. Entonces, los que quieren mantener el sistema de corrupción, el régimen de corrupción, pues no les gusta el que se actúe con honestidad, les molesta mucho la austeridad republicana. Y alegan, no sólo en este caso, sino en otros, de que se va a afectar el servicio, en este caso de que no van a haber medicamentos, cuando no es así, al contrario, si se acaba con la corrupción, si hay austeridad, va a haber un mejor servicio y no van a faltar los medicamentos, porque la corrupción es lo que más daña, nada ha dañado más a México que la corrupción, es un cáncer, hablando en términos médicos, y tenemos que acabar con la corrupción. Entonces, hay resistencias, como es lógico, pero como lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repito, no nos vamos a detener. Nada más para que se tenga una idea, el año pasado el Seguro compró alrededor de 40 mil millones de pesos en medicamentos, 40 mil millones de pesos y faltan medicamentos, es inexplicable, nada más el Seguro y el Issste, 55 mil millones de pesos en medicamentos, hacían su agosto unas cuantas empresas proveedoras de medicamentos. Entonces, todo esto se tiene que terminar y si se necesita, vamos a hacer licitaciones internacionales. Ya tenemos un convenio con la ONU para la transparencia. No vamos a detenernos para limpiar de corrupción el gobierno. Entonces, vamos a pedirle a Troy que nos dé a conocer qué está pensando, cómo va a conducir, a dirigir el Seguro en términos muy generales, para que los ciudadanos sepan que tenemos certeza y que hay un servidor público eficiente, honesto que se va a hacer cargo del Seguro Social. Todo esto porque le apuestan mucho a nuestros adversarios a la incertidumbre, a crear desconfianza, al rumor. Entonces, lo mejor es la información. Entonces, le pedimos a Zoé que tome la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, señor presidente. Si me permiten, déjenme contarles rápido una historia. En el año de 1959, en el heroico municipio de Zitácuaro, ahí en Michoacán, una joven mujer de 38 años, madre de siete hijos, quedó viuda de manera muy repentina y, como muchos mexicanos y mexicanas, decidió emigrar acá, a la Ciudad de México, buscando oportunidades para ella y desde luego para su numerosa familia. Y justamente las encontró, comenzó a trabajar en la clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, que está allá en la calle de Orizaba, en la Colonia Roma, primero como auxiliar de enfermería y después como recepcionista. Y durante más de 10 años trabajó ahí en el IMSS, en esa noble institución que le permitió volver a tener expectativas, volver a tener esperanza. Esa mujer era mi abuela materna, Marilena Sánchez, viuda de aborto, era la manera como firmó hasta el día que se murió. Y a nosotros, a sus nietos, nos contaba que fue justamente gracias al IMSS que pudo rentar una casa en la unidad de independencia, que fue gracias al IMSS que le pudo dar universidad, un título universitario a todos sus hijos, que fue gracias al IMSS como pudo ella rehacer su vida, porque ante una desgracia repentina como esta que les estoy narrando y que se repite todos los días en todos los rincones del país, siempre está la solidaridad de familiares, de amigos. Pero también antes había alguien más que se hacía cargo, había alguien más que estaba presente, que protegía a las personas y era justamente el Estado mexicano. Y ese es el gran reto que tenemos hoy, recuperar el sentido original de las instituciones del país. Lo bueno es que hay una ruta que está aquí, en el Plan Nacional de Desarrollo. En el plan, en la parte introductoria, dice textual, el mayor desastre de este periodo de 36 años fue la destrucción del contrato social construido por los gobiernos postrevolucionarios y la incapacidad de reemplazarlo por un nuevo pacto. Más adelante, justamente en los objetivos, se habla de la salud para toda la población, cómo lograr esa meta, ese ideal, no es un asunto de políticas públicas, es un asunto de reconstrucción justamente de ese pacto social. Y dice, la administración que inició el 1º de diciembre de 2018 encontró un sistema de salud pública insuficiente, ineficiente, depurado y corroído por la corrupción. Millones de personas no tienen acceso a ninguna de las instituciones o modalidades para este sistema o bien enfrentan padecimientos para los cuales no hay cobertura. Hay un planteamiento que se conoce que el gobierno federal realice todas las acciones que sean necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos. De ese tamaño es nuestro reto y de ese tamaño es el compromiso que estamos asumiendo el día de hoy. Yo solamente quiero agregar el enorme agradecimiento que tengo con la secretaria Olga Sánchez Cordero por la confianza que me brindó estos meses. Informo también que el día de ayer, por instrucciones del señor presidente, nos reunimos el secretario de Hacienda, el doctor Carlos Usúa y su servidor, justamente para revisar los temas de ingresos e ingresos de la institución. En el informe del primer trimestre queda muy claro que la eficiencia del gasto del IMSS, es decir, lo que ha gastado en todos los rubros el instituto, es del 94 por ciento, y esto incluye medicamentos y materiales de curación. Para justamente el primer trimestre de los cerca de 64 mil millones de pesos para este rubro que están presupuestados se han gastado seis mil 979 millones de pesos, el 93 por ciento de lo presupuestado. Es decir, ha habido gasto en la compra de medicamentos. El reto mayor no es solamente gastarlo, es gastarlo bien, es gastarlo de manera más eficiente para que alcance para más, es gastarlo acabando con la corrupción. El IMSS puede presentar una situación grave, porque no gastar en el IMSS no necesariamente es ahorro, puede ser un fracaso de una acción de gobierno y ahí es donde tenemos que atender los temas de corrupción, donde hay concentración en pocas empresas en las compras consolidadas, donde hay compras a precios alzados, donde pueden existir también una priorización equivocada sobre los suministros y medicamentos que más se requieren frente a aquellos que a veces están concentrados en los centros de especialidad. Ese es el gran reto, que cada peso, que cada centavo, ya sea de los que aportan el gobierno federal, pero también las cuotas obrero patronales, todos esos dineros sean cuidados con un ánimo y un espíritu de saber que son sagrados, son las cuotas de los derechohabientes, pero también son los recursos del gobierno. El asunto es gastarlos de manera eficiente, honrada y sin ningún menor viso de que pueda haber una situación de corrupción. Por eso es que hoy, en lo personal, señor presidente, estoy halagado y sus palabras siempre comprometen, comprometen mucho más a hacer la cuarta transformación. Yo he insistido mucho en un tema, el tema de la desigualdad social que se manifiesta no sólo en el ingreso, también en la calidad de los servicios públicos que recibe la gente, el desmantelamiento del estado de bienestar. No es solamente un problema de finanzas, no es solamente un problema de diseño institucional, es un problema que ocasionó la política, pero la mala política. Por eso digo que si la política lo echó a perder, también la dinámica creadora de la política, la buena política, es como la puede solucionar. Muchas gracias, señor presidente. Ese sería mi informe de las primeras 24 horas. Gracias. Muy bien, pues, si les parece, abrimos la ronda de preguntas y respuestas. A ver. Hola, presidente. Buenos días. Agustín Velasco, de UNO TV. Yo quiero hacerle dos preguntas, presidente. Uno tiene que ver con el tema del combate al huachicoleo. Bueno, quisiéramos saber, usted anunció hace unos meses que se estaba investigando y también el titular de la unidad de inteligencia financiera, que se estaba investigando antorcha campesina que tenía concesiones para transportar y para vender combustible. Si se ha encontrado que esta organización ligada al PRI está vinculada con temas de venta de combustible robado, cuál es el estatus de la investigación en este momento, con cuántas gasolineras exactamente cuentan, con cuántas pipas para transportar combustible, cuántos líderes de esta organización se ha encontrado que estén ligados o que tengan concesiones o que fueron beneficiados con este tipo de contratos y si han encontrado vínculos con la venta de robo de combustible. Y, finalmente, preguntarle también al director del IMSS sobre estos puntos que el exdirector, su antecesor, puso en su carta de despedida del IMSS, sus motivos de renuncia, qué pasó con los mil millones de pesos que se le debían o se le deben a IMSS bienestar. Y no entiendo también el tema del 94 por ciento, dijo, en la eficiencia del gasto cuando menciona que son seis mil 799 millones los que se han ejercido de 64 mil, ¿de dónde se saca o cuál es la conversión? Pero principalmente el tema de antorcha campesina. Gracias, presidente. Mire, se están entregando informes para que la Fiscalía General haga las investigaciones correspondientes. En todos los casos, todo lo que llega a la Secretaría de Hacienda, a esta Oficina de Investigación Financiera, todo se está convirtiendo en denuncia y se presenta a la Fiscalía General. En el caso del robo de combustible, lavado de dinero, corrupción, todo se está entregando, no nos estamos quedando con nada porque no somos tapadera. Por eso, Santiago Nieto, que es el encargado de esta oficina, integra los expedientes y se presentan a la Fiscalía General. No puedo, por el llamado debido proceso, hacer referencia a empresas, asociaciones, personas, personas, pero sí es la Fiscalía General la que está actuando, como nunca se había visto. ¿Pueden decir más, presidente, si es que hay una investigación abierta con esta organización? Está abierta la investigación en todo lo relacionado con el robo de combustible y son varias personas físicas y morales, como se dice en lo fiscal, las involucradas. Pero eso es lo mismo que la cancelación de las condonaciones, no podemos dar a conocer los nombres de las empresas. Eso lo tiene que resolver la Oficina de la Transparencia, el Instituto de la Transparencia. Aprovecho para comentarles, ya que estamos en estos temas, que ya cumplimos, ayer se vencía el plazo para entregar toda la información de periodistas que recibían apoyos del gobierno, por servicios prestados, por la información que difundían y entregamos toda la información al Instituto de Transparencia. Lo mismo, no vamos a dar a conocer nombres, eso corresponde al Instituto de Transparencia. Gracias. Acerca de lo del seguro. Muchas gracias. Y agradezco la pregunta porque motiva una aclaración, no es un error de un cálculo matemático. A ver, primero, ¿de dónde vienen los ingresos del IMSS? Tiene tres fuentes, uno son las cuotras obreras patronales, corresponde más o menos al 72 por ciento de los ingresos totales, luego las aportaciones del gobierno, que es cerca de 22 por ciento y luego un rubro llamado ingresos financieros de las reservas, las reservas financieras que se ponen en el mercado bursátil, esos son 6 por ciento, esos son los ingresos. Ahora, respecto a los egresos y ahí es la aclaración. El presupuesto del IMSS para el tema de materiales y suministros, donde viene el asunto de las medicinas, para todo el año es de 64 mil millones de pesos. Para el primer trimestre el presupuesto fue de 7 mil 479, el presupuesto no lo he ejercido, de esos 7 mil 479 se ejercieron 6 mil 979. Si usted hace esa división de 6 mil 979 entre 7 mil 479 y la multiplica por 100, le da 93.3 por ciento. Ojalá haya sido aclarado. No es… los 6 mil millones no son el 93 por ciento del total presupuestado de 64 mil, más menos, eso es el 10 por ciento, pero es una cifra totalmente irrelevante. El IMSS dice el primer trimestre me va a gastar 7 mil 400 millones, el primer trimestre se gastó 6 mil 900. ¿Cuánto es eso en términos de eficiencia para compra de suministros? 93 por ciento. Esa es la eficiencia del primer trimestre. Desde luego vendrán el segundo trimestre, en junio y así sucesivamente. Y ahí es donde se tiene que lograr no solamente una eficiencia similar o superior, sino poner también la otra parte, cuántas medicinas en comparación a donde en 2018 se compraron, a qué precio. Y lograr eso que sí se puede hacer, y ha sido evidente, hacer más con menos. ¿Cómo? Cortando el asunto de la corrupción, evitando contratos que son desventajosos para el gobierno federal, en este caso para el instituto, y lograr realmente ordenar las cosas. Mucho de este gasto, aprovecho nada más para señalarlo, no sólo para la parte de suministros, también para contrataciones o para obra pública, se ejerce en los estados. De ahí la importancia de fortalecer en los estados el control del gasto de compras, obras y contrataciones. Gracias. Los mil millones de pesos para IMSS-Bienestar, ¿qué pasó con esos mil millones de pesos? ¿Por qué decía Germán Martínez que no se les habían entregado? No, el asunto del IMSS-Bienestar, que está justamente en operaciones ajenas, también expresan un porcentaje de avance para el primer trimestre. Como lo saben ustedes, IMSS-Bienestar, antes IMSS-Coplamar, que por cierto estará por cumplir en estos días 40 años de creado ese programa, atiende las clínicas rurales, es un número mucho mayor que las que atiende el propio instituto. Es una revisión que se tiene que hacer justamente para revisar si la eficiencia del gasto de la parte central es equivalente en IMSS-Bienestar. Ahí quisiera señalar algo que es muy importante, porque mientras ahorita nosotros hablamos ya hay gente haciendo fila, sacando ficha, es la cosa que hay que recuperar y rescatar. Pero también el día de hoy más o menos va a haber 490 mil consultas, hoy en clínicas, hospitales del IMSS van a haber mil 244 partos. Eso también hay que cubrirlo, que no debe dejar de ocurrir, no es una expresión esta que hago de una situación correcta en los servicios, hay que mejorarlos muchísimo, pero también lo que se está haciendo hay que lograr que se siga haciendo. Es el seguro, no del gobierno, es el seguro de la nación. Por eso es tan importante hacer esa revisión de manera muy acuiciosa. Gracias. Buenos días, señor presidente. Durante su gobierno la narrativa ha sido, en resumen, convertir lo público en lo privado es privatización, privatización es neoliberalismo y neoliberalismo es corrupción. Le pregunto esto porque el presidente municipal de Villahermosa, que es parte de su movimiento Evaristo Hernández y se hizo ya un escándalo en redes sociales, quiere vender el edificio de la presidencia municipal, quiere privatizarlo de alguna forma, para qué, para construir algo así como lo que se quería hacer en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el actual aeropuerto, un complejo de edificios, una plaza comercial y cambiaría la visión de la plaza de la Revolución Calle y que ha sido emblemática para su movimiento. Quiere llevarse la presidencia municipal, imagínense, a 14.5 kilómetros del centro, a la zona del aeropuerto donde no hay transporte ordinario. Y se lo va a llevar a un lugar donde le regalan unos terrenos, una empresa que se llama Alto Sano, ligada a Roberto Madrazo, se le atribuyen ligas a Roberto Madrazo, le regala los 68 hectáreas, dice uno a cuenta de que alguien regala 68 hectáreas. Lo que dicen es que la empresa pretende que el municipio urbanice toda aquella zona de los servicios, porque además tiene una zona de viviendas donde incluso hay club de golf. ¿Qué le parece que un agente de su movimiento esté con un proyecto de privatización en este sentido y en una zona tan relevante para usted que es su tierra? Gracias, presidente. Bueno, es una opinión nada más, porque se trata de un asunto de soberanía del Estado, en este caso del municipio que es libre de acuerdo a la Constitución, al artículo 115. Dice, mi opinión es que ya no debe de haber privatizaciones, que hicieron mucho daño. Si hablamos de política neoliberal y queremos sintetizarlo, resumirlo, decirlo en una palabra, significa privatizar, neoliberalismo es sinónimo de privatización y en el diccionario privatizar es trasladar lo público a particulares, convertirlo público en privado, eso es privatizar. Esa política debe de desaparecer por completo, porque fue el parapeto para llevar a cabo en nuestro país el saqueo más grande que se haya consumado en toda la historia. Hoy nunca se había robado tanto, se había saqueado tanto en la historia de México, ni siquiera en el periodo colonial que fue un gran saqueo. En estos 36 años es cuando ha habido más saqueo, más robo en toda la historia del país, se puede demostrar, se puede probar. Entonces, ya no hay que permitir eso, es una opinión terminar con las privatizaciones. Y yo creo que la gente está consciente de que no se pueden privatizar edificios públicos, no se puede privatizar el agua, no se debe de privatizar el petróleo, no se deben de privatizar los recursos naturales. Entonces, si se está presentando esta situación en Tabasco, en Villahermosa, yo creo que la misma gente, porque hay, como hemos dicho varias veces, mucha conciencia ciudadana. Y ahora sí cuenta la fuerza de la opinión pública. Entonces, estoy seguro que la gente no aprobaría el que se vendan edificios públicos. Eso no se debe de permitir, no ha resultado benéfico el seguir con esa política, en nada. ¿Dónde están los buenos resultados? ¿Qué se ganó con la privatización de los ferrocarriles? A ver, ¿qué se ganó con la privatización de las minas, qué se ha ganado con la privatización de la privatización de Parcial, afortunadamente, del petróleo, de la industria eléctrica? Si funcionara esa política no hubiésemos tenido tasas de crecimiento del dos porciento en 36 años, no hubiese crecido tanto la pobreza, la inseguridad, la violencia, entonces, ¿cómo seguir con esa política privatizadora?, entonces, ya hacerla a un lado, fin al neoliberalismo y no es un asunto político, ideológico, es de juicio práctico, no hay buenos resultados. Antes del periodo neoliberal la economía creció en promedio 6 por ciento anual. Durante 50 años 6 por ciento y en el periodo neoliberal 2, entonces, ¿por qué seguir con un modelo que no ha dado resultado, pero que además nos perjudicó? Entonces, nada de esa tentación de estar vendiendo parques, terrenos, edificios, bienes del pueblo, pueblo de la nación. Les pongo un ejemplo reciente. Se cuenta con los terrenos donde estaba la fábrica de armas de la Secretaría de Defensa, en Santa Fe, en Santa Fe, más de 100 hectáreas, de lo mejor. Estamos hablando de la zona limítrofe con Santa Fe. Hay en esa zona hasta manantiales que abastecen de agua el bosque de Chapultepec. Ya se había hecho una evaluación, ya había un interés inmobiliario, se iba a vender 12 mil millones de pesos y se decidió que no. Entonces, todo lo que podamos hacer de esa manera, de ahí la importancia, volvemos a lo mismo, de no permitir la corrupción y de ahí la importancia de la austeridad, que no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, esto les cuesta trabajo entenderlo y entiendo que están enojados, molestos, pero va la Cuarta Transformación, cero corrupción, cero impunidad. Y a los que les preocupa que haya desabasto de medicamentos, ¿qué les podemos decir?, que ya se va a resolver mucho mejor, que ya no va a haber abasto y no va a haber corrupción. Y qué les digo a los que tenían intereses y que vivían al amparo del poder público haciendo negocios, pues que ya se terminó la corrupción. Que aunque se presione y haya amenazas y chantajes, no vamos a ceder. El principal problema de México es la corrupción. Ayer recibí a un empresario sueco de una empresa global que se dedica a la producción de muebles y le decía que, además de la importancia de la inversión que van a llevar a cabo en el país, que nos importa que haya inversión, celebrábamos que esta empresa fuese de un país en donde no hay corrupción, porque en los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, no hay corrupción, cuesta trabajo que entiendan este tema de la corrupción, porque no está en su concepción. Pero ¿cuál es la ventaja? En estos países donde no hay corrupción no hay pobreza, hay estado de bienestar, la atención médica y los medicamentos son gratuitos, la educación es gratuita, tienen pensiones al llegar a una determinada edad, tienen un estado de bienestar que garantiza la seguridad de los habitantes de los habitantes de estos países y por lo mismo no hay violencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Llevar a cabo algo parecido. Y no necesitamos importar comportamientos de honestidad de Suecia, de Dinamarca, de Noruega. Tenemos en nuestro país esa virtud de ese valor, nuestro pueblo es honesto, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales para regenerar a México. Faltaba nada más la decisión de que se acabe con la corrupción y el mal ejemplo se da arriba, no es abajo. Entonces, por eso vamos a limpiar de corrupción y eso nos va a permitir el renacimiento de nuestro querido México. Ese es el planteamiento. Entonces, es una recomendación en general de que no haya privatizaciones. Gracias, presidente. La segunda pregunta muy breve, presidente. Me llamó mucho la atención la carta que le envía el expresidente Calderón el 11 de enero para solicitarle protección para él y para su familia, argumenta que no tiene dinero él para pagar. Y la frase textual que él usa, cito, dice, contrario a lo que se piense, no robé ni me enriquecí. Cierro la cita del expresidente. Más allá de las percepciones, señor presidente, ¿hay evidencia, hay información de que el expresidente Calderón dice la verdad, que no robó ni se enriqueció o hay evidencias de lo contrario? Gracias, señor presidente. No puedo yo hacer un juicio, eso corresponde a todos y no se puede señalar a nadie si no se tienen pruebas. Hay que indagar sobre esos hechos, pero no nos corresponde a nosotros. En mi caso, yo ya en su momento, cuando fui opositor, hice denuncias hasta formales, presenté denuncias en contra de todos los gobernantes del periodo neoliberal, pero yo ahora tengo otro encargo y no puedo hacer juicios, como se dice en la Biblia, juicios temerarios. Entonces, ¿nos quedamos con el juicio de la opinión pública? Sí, la voz del pueblo, que es la voz de la historia. Tampoco puedo hablar de eso. Adelante. Buenos días, presidente. Usted ha insistido en estos últimos días en que no hay problemas en el abasto de medicamentos. Sin embargo, ya suman 24 estados que están reportando problema en la llegada de medicamentos y también en el despido de personal, incluso médicos y enfermeras. Ayer, el titular del Issste decía que sí hay un retraso en la llegada de medicamentos y que usted estaba perfectamente bien informado de esto. ¿Saber qué información tiene, si hay algunos estados en donde tengan detectados que si hay problemas? Esto como una primera pregunta, por favor. Bueno, hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes. Lo que pasa es que ahora, con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos, se está ventilando el asunto. Antes no se decía nada, pero lo cierto es que el llamado seguro no era seguro popular, ni era seguro ni era popular. No hay médicos, no hay medicamentos y estamos trabajando para que haya médicos y haya medicamentos, pero como era un desastre. Pero un desbarajuste por completo, bueno, aquí les he dicho que está peor el sistema de salud que el sistema educativo, nada más que por cuestiones políticas ideológicas, todo se cargó hacia la mal llamada reforma educativa. ¿Qué información tiene, presidente, del despido de enfermeras y médicos que esto está retrasando? No se está despidiendo a nadie, a nadie. Es propaganda, es para afectarnos. Ya ven cómo es el ampa del periodismo, no todos, desde luego, o sea, no todos, no, 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 pero en el ampa del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha tizna. Pero son reportes de los estados, presidente. ¿Ha usted hablado directamente con…? Totalmente. Ayer tuve una reunión con todo el sector salud y no hay despidos y se está trabajando para que no falten los medicamentos. Sin embargo, pues veanlo a los columnistas, vean los periódicos y se opina lo contrario, aclaro que está muy mal el sistema de salud, por eso son estos esfuerzos para mejorar el sistema de salud. El propósito que tenemos es mi compromiso y va a crear testimonio público, porque estoy acostumbrado a cumplir mis compromisos. Me comprometo a que en este gobierno se haga valer el derecho del pueblo de México a la salud, como se establece en el artículo cuarto constitucional. Me comprometo a eso, lo único que quiero es un poco de tiempo, porque dejaron en ruinas el sistema de salud. Les voy a dar un dato así en general. En el ejercicio del presupuesto del Seguro en el trimestre se ejercieron alrededor de 145 mil millones de pesos, primer trimestre. que significó un ejercicio del gasto programado del 92 por ciento, 94.5, 94.5 de lo programado. Ya nada más con ese dato es para decir, a ver, ¿dónde está el subejercicio? Bueno, pero vamos a ver dónde está el subejercicio, qué es lo que está pasando. No es el que no se estén comprando las medicinas o que falten las medicinas, es que se están revisando contratos que se hicieron con empresas de construcción de hospitales que quedaron inconclusos. Como todo esto es muy importante y hacer la vida pública cada vez más pública y transparente, le voy a pedir a PSOE que la semana próxima dé a conocer todos los hospitales que quedaron inconclusos, las empresas que no cumplieron, el tipo de contrato de obras, la gran corrupción, que imperó en el Seguro y así en el Issste, y así en el Seguro Popular, y así en Pemex, y así en la Comisión Federal de Electricidad, y así en el gobierno en su conjunto. Entonces, estamos limpiando, qué bien que están saliendo todas estas cosas para que se vaya poniendo también al descubierto todo el régimen de corrupción que prevalecía cuando muchos, sobre todo los conservadores, que eran beneficiarios del régimen de corrupción, porque, por ejemplo, nosotros hay asociaciones que tienen que ver con la…